...volcaduras que le da... ...dónde se registrae esta volcadura con accidentes, un choque con volcaduras que deja como saldo daños materiales y una persona lesionada, la cual fue atendida por paramédicos de protección civil del hospital y llegaron hasta ese lugar, ya los eventos de serialidad ya recabaron los datos correspondientes. Justo por lo menos. Justo por lo menos. Exactamente. Justamente. Justo por lo menos. un chip que está en el estado de ebriedad y venía circularmente el cliente en el comienzo a oriente, mientras que el vehículo que vemos en las imágenes venía dando vueltas en la calle de la aldea, que nos soporta la avenida del Valle, cuando se termina por realizar este accidente en los años, que son los estudios de la aldea, que están en la casa, ¿no? Gracias a todos, que en este evento se les encargamos de realizar el cliente y el cliente correspondiente de este año.